Buenas tardes mis corazones, mis amores, 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 aquí les voy a enseñar otro pequeño video de ahora, lo que voy a hacer, miren, yo partí, este pues, pero me voy a limpiar esto, voy a limpiar, espérenme mis corazones, no me miran, pero voy a limpiar esto porque si no nos ven, ok, miren, yo partí una sandía, ya saqué lo que es lo rojito, para comelo, y ahora aquí tengo mis cascaritas, miren, estas cascaritas las estoy pelando, miren, miren, estoy tratando de limpiarlas bien, quitándoles así, miren, miren, o sea, quitarle todo esto, miren, ya peleé unas, miren, así, esto, miren, y luego las parto así, y el siguiente paso es ir las partiendo y hacerlas así, miren, en estos trocitos, miren, aquí ya tengo unos trocitos con estos, miren, miren, esto lo voy a estar poniendo a hacerlos con dulce, voy a hacer dulce de cáscara de sandía, miren, aquí así las voy a preparar, y pues en este momento voy a seguir este, como le digo, este, como le digo, este, pelándolas, esas, voy a terminar de pelar eso y le voy a enseñar un poquito más y luego el procedimiento de la miel, continuo, ok, acá estoy, miren, a ver si me miran, a ver si me alcanzan a ver, aquí le voy a poner esto, a ver si no se me cae, miren, aquí está este, miren, aquí le quito esto así, miren, miren, así, miren, pelándolas así, así, miren, lo más que se pueda, quitarle lo más lo que es la hojita esta, miren, lo verde, así, esto, así, miren, es como dulce de cáscara de sandía, es que hay que comerlo en lo rojito y no hay que desperdiciar lo que es la cáscara, ya ve que la tiramos a la basura, pues esto, esto, hay que hacer esto mejor, miren, y no lo desperdiciamos, usted lo puede hacer con azúcar, con dulce de pan, de pan, de piloncillo o de panela que le llamamos nosotros, miren, esta ya está, ahora yo la voy a, para que no quede muy grande, los peones lo voy a partir así, luego le voy a quitar lo que es esto, lo rojito así nomás, miren, así, no sé si me miran bien así, ok, ya que ya está, miren, aquí está, miren, esto quedó, así, miren, miren, así, lo voy poniendo acá, procedimiento con el otro, acá, miren, este está así, y luego le corto aquí así, miren, lo que es la parte de lo rojo, le quitamos lo rojo porque lo rojo se convierte en agua, ve, y entonces, pues, este, miren, ve, así, y estos rojitos no los comemos, no, mmm, ya otra, lo vuelvo a hacer lo mismo, le quito aquí esto, miren, así peladito, y luego lo voy a estar haciendo con dulce, yo lo voy a estar haciendo con azúcar negra, porque es azúcar negrita, porque no tengo de ese dulce, miren, así, miren, el otro día fui, intenté comprarlo, pero no lo compré, miren, así, miren, miren, ahí está, vamos a hacer lo que es esto chiquito, luego le quito lo que es la parte roja, miren, 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 o sea, que podemos disfrutar la sandilla en la parte roja, y esto, miren, miren, como queda, miren, después lo voy a estar lavando otra vez, miren, miren, así, o sea, que solo tratamos de quitarle lo que es la parte roja, y miren, así queda, así, miren, ya peladita, y así sucesivamente voy con otro, miren, este, miren, esta es la sandilla, esta es la parte blanca, y esta es la parte verde, miren, aquí nomás le cortamos aquí esto, miren, tiene que ser un cuchillito que esté bien filudo para que usted solo le corte una parte verdecita, solo lo verdecito, miren, solo así, miren, porque también se puede hacer con pelador, pero el pelador le corta mucho, entonces yo lo estoy haciendo con un cuchillito que sí tiene mucho filo, que está bueno para cortar, miren, miren, no es, la cáscara es así durita, pero cuando ya se pone a, con el dulcito y todo, vieran que rica queda, miren, 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 se llama dulce de cáscara de sandía, miren, miren, yo así lo voy haciendo, miren, miren, hasta que le logro quitar todo lo que es verdecito, miren, miren, así, miren, no importa que salga bien delgadito, para que cuando agarre el dulcito quede bien crunchy, miren, miren, también se puede coser, luego se escurre, se pone en el horno y sale bien crunchy también, miren, pero en el horno no lo he calado yo porque no tengo horno, no me sirve, sí sirve el horno, pero no me atrevo porque me calienta muy demasiado y me da miedo, miren, miren, así, miren, miren, ya lo pelé, miren, miren, es como pelar un mango, como pelar un mango tiernito que le trata de quitar lo que es la pura, la pura verdecito, la cascarita más delgadita que pueda, porque usted quiere disfrutar el manguito, miren, acá está, miren, ya la partí, ahora nomás lo parto aquí por mitad porque quedan más pequeños, más pequeñitos, y nomás le quito esto, miren, lo que es lo rojo, miren, miren, así, miren, y queda así, miren, miren, esta es la segunda parte de esta, miren, aquí nomás le corto aquí también, miren, miren, esto se come, miren, 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 como le digo, y esto, miren, miren como queda, yo nomás le corto este pedacito aquí que tiene rojito, para que no quede muy, muy jugoso, miren, 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 este creo yo que lo voy a poner así grandecito, voy a poner unos pedazos grandes y unos delgaditos, unos, unos, como, como le quiero decir, voy a poner unos pedazos grandes y unos pequeños, miren, miren, este como está, es que así va, miren, miren, así es el procedimiento de hacer este dulce, miren, pero como les digo, no tiremos las cáscaras de sandía, claro que sí necesita tiempo porque necesita pelar esto bien, no cortarle mucho, más que lo más delgadito que pueda de la cáscara de verde, miren, claro que sí, este, no le voy a decir que está bien fácil hacerlo, sí, pero nada es difícil, todo cuando uno lo quiera hacer, miren, hay que tener cuidado porque se puede cortar los dedos también, mi cuchillo está bien filoso, está bien filoncito, pero miren, 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 aquí está, miren, lo metí tanto y miren cuánto cortó, muy durezo, entonces nos estamos tratando de quitarle nomás una pizquita, miren, lo más delgadito que es de una uña, así, miren, la telita de acá, miren, la verde, miren, por eso le digo que esto se necesita tiempo para hacerlo porque, este, para pelarlo, miren, para que no le quite todo, porque entonces de nada sirve, miren, como queda, lo verdecito, miren, 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 ahora aquí yo lo voy a estar partiendo así, voy a sacar tres de acá, miren, para no dejarles muy gruesos, miren, y aquí nomás, ya nomás por dentro también hay que tener cuidado, solo quitarle lo que es la parte roja, que es esto, y miren, ve, así queda, miren, miren, está así, luego yo trato la manera de quitarle nomás la parte que está roja, miren, para que no quede el jugo, miren, queda así, si le ve que le queda muy amarita, pues quítale otro poquito y queda así, miren, miren, es que los invito a que calen esto, miren, este nomás la voy a quitar aquí también, miren, miren, así, miren, ve, miren, miren como queda, miren, ve, y así, así sucesivamente, luego les enseño cuando ya termine. Muchas gracias, vamos a esperarlo otro poquito más y el siguiente procedimiento. Aquí tengo ya esto, miren, ok, aquí tengo ya esto, lo que es la cáscara de la sandía, miren, ya la tengo bien lavadita, miren, miren, y pues aquí voy a estar poniendo los pedacitos más grandes, miren, voy a estar tratando de poner los pedazos más grandes para que se empiecen a coser, y como ven, aquí tenemos ya la canelita con el agua, todavía no le pongo, estoy esperando que se despida un poquito la canelita, lo voy a hacer con azúcar porque no tengo dulce, pensé que había comprado uno, pero parece que no, no lo compré, miren, no lo tengo, voy a buscar arriba, a ver si arriba lo tengo, pero yo me acuerdo que compré uno, pero parece que no, tuve la intención, pero no, ok, disculpenme, no estaba filmando, miren, ya le puse una taza de azúcar y media, ahora le voy a poner lo que es otro poquito, otro tantito, como media taza más de azúcar, miren, así, ya está, miren, la cantidad que le puse, esto es todo, miren, no estaba grabando, la primera azúcar que le puse, ya le puse dos tazas y media de azúcar, dos tazas y media de azúcar, le puse una pizquita de sal, lo que se agarra así con unos dos dedos, pum, se los puse, se los puse así la sal, y ese es para que agarre más lo dulce, miren, ahí está, miren, esto ya está, ya está de azúcar, ya no le voy a poner más, le puse dos tazas y media, ve, le puse una de negrita, azúcar en negrita, y dos y una y media de la blanca, miren, ahí está, miren, y la canela, pues ya le cambió color, ya tiene otro saborcito, pimienta, pues no traen, se me olvidó, pero aquí está, miren, ya agarro sabor, y pues a medida que esto vaya hirviendo, va agarrando su sabor, ahorita aquí, como ya está hirviendo esta agua, ya podemos ir poniendo lo que es este, la cáscara de sandía para hacer nuestro dulce, y para que vayan agarrando su colorcito, y para que se vayan imprimiendo de la azúcar, y queden dulcitos, dulce de cáscara de sandía, sí, así se llama, dulce de cáscara de sandía, o cáscara de sandía en dulce, miren, así es la manera como yo lo hago, yo ya la lavé, ya la tengo lavadita ahí, ahorita voy a estar ingiriéndola acá, si voy a ponerme a buscar la pimienta, si la encuentro, la estaré poniendo, miren, así lo voy a ir echando, miren, ahí van, miren, voy a ponerlos más gruesos abajo, y encima voy a poner los que están más delgaditos, como les dije, miren, ahí van, miren, miren, ya bien lavaditos, bien peladitos, miren, ahí están, miren, miren, esto los hice gruesos, para que queden más o menos gruesos, miren, miren, estos están más delgaditos, pero, miren, y así de grandecitos también, miren, para darle otro toque, miren, aquí están, miren, miren, y así los vamos a ir poniendo para que se vayan introduciendo ahí con el azúcar, y se vayan empezando a agarrar su sabor, a medida que eso va hirviendo, el azúcar va a ir agarrando su, y las cáscaras también van a ir agarrando su sabor, miren, acá están, estoy poniéndolas más grandes abajo para que se dulce bien, miren, y así a medida así lo voy echando, ahí están, miren, son bastante, ahora dicen hicieron bastante, espero me queden bien, porque como les digo, el dulce no es mucho, miren, ya están bien lavaditas, ya pusimos uno, ahora vamos a poner el otro, para que todos se cocinen igual, y agarren su sabor, miren, acá, miren, yo creo que hoy sí va a ser bastante dulce, pero esto es riquísimo, miren, miren, así, ahí lo voy envolviendo, espero a medida que se va hirviendo, se va consumiendo el agua, y van agarrando su dulce, miren, espero, miren, 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 hoy sí se hizo bastante, bastante, miren, miren, ay, Dios mío, no me va a caber en la olla, pero bueno, ni modo, ya lo tengo listo, no lo voy a dejar tirado, ¿verdad, miren? miren, esta está grande, la voy a meter acá, ay, Dios mío, sí se me hizo mucho sabor, ay, hoy no me va a quedar, bueno, esperemos en Dios que me queden buenos, ¿verdad? que me den el toque, miren, ahí está, miren, me estaba comiendo una tortilla, bueno, mi gente, miren, me quedo las ollitas súper llenas, vamos a ver si no, esto no se tiene que deshacer, tiene que quedar enterito, esperemos en Diosito que quede buena, ¿verdad? miren, miren, a medida que vaya hirviendo esto, se van a ir rebajando, ¿verdad? y espero no me queden buenas, porque sí se llenó la olla, quedaron algo apretaditas, pero como es dulce, esperemos en Dios que quede bien, miren, vamos a pausar, voy a dejarlos así, para que hervan, y vayan agarrando su saborcito del dulce, y cambien de color, y pronto les enseñaré el final, cómo quedaron, ¿ok? miren, aquí están ya, ahí están ya para, ya tienen su canelita, tienen todo, voy a, en esta pausa, voy a ponerme a buscar lo que es la pimienta, gruesa, gorda, que decimos nosotros, pimienta gorda, voy a ver si la encuentro, para ponerle uno, dos, para que agarre más saborcito también, pues ahorita no, yo no los voy a dejar muy dulces, eh, sino que a medio dulce, pero acá están ya, miren, pero esto cuando ya rebaje, pues que se rellenen todas del agua, y también, ahí está, miren el color del agua, ya van a ver el cambio que van a tener, es que mis amores, los dejo acá, vamos a seguirle, voy a pausar, y me van a esperar unos minutitos, que hierva, para ver el resultado, tengo lo que es un poquito de canela, miren, y aquí ya saqué estos, miren, estos todavía les faltan, pues van a quedar así, porque, eh, con azúcar, vean, si lo hiciera con otra miel, eh, con dulce de panela, les aseguro que quedan negritos, pero así, miren, los pueden comer así, miren, así, miren, con azúcar de canela, miren, azúcar y canela, miren, 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 es otra opción, también, así, miren, así, miren, estos así, los pueden poner en el horno también, y los ponen así, como a 350, los dejan por una media hora, y vieran que rico, quedan también, yo ya los, eh, quería hacerlos así, pero mi horno, en este tiempo, en el calor, ay Dios mío, mucho quema, y así, miren, miren, qué rico, y así sucesivamente, se comen estos, miren, este es dulce de cáscara de sandía, miren, pues que aquí no se pierde, lo que es la cáscara de sandía, miren, aquí, se come una sandía, se comen los rojitos, y se pone a pelar bien la cáscara, y la endulza con dulce de panela, piloncillo, como se llama, yo lo hice con azúcar, y miren, aquí está, miren, este es el resultado, ya que, ahorita están calentitos, miren, miren qué rico, y así los comemos, si los pone a secar en el horno, quedan más ricos, miren, miren, como truenas, no quedan aguadas, y así seguimos, todavía cocinando, porque todavía no están todos muy bien, pero quería terminar este videito, con un dulcito, y como verán, aquí se siguen cocinando, no se van a deshacer, estamos esperando a que, a que el azúcar se cuaje un poquito más entre ellos, porque como nos partí un poquito más grueso, van, entonces, están, tardando un poquito, pero ya saqué esos, para mostrarles, que así se comen también, dulce de, cáscara de sandía, miren, miren, aquí están, miren cómo están, están cambiando de color, miren, como estos estaban muy gruesos, y pues ya no tengo azúcar negrita, tampoco para ponerla, entonces, por eso están quedando de este color, pero ya están, miren, estos ya están listos para comérselos, miren, quedan enteritos, miren, no se deshacen, es como hacer un dulce de coco, un dulce de tamarindo, un dulce de piña, no más que este es endulzado con azúcar, no con el dulce, miren, le puse pimiento grande, de lo que se hace el chilate, ya no más voy a hacer chilate, miren, y ya tengo para el dulce, miren, miren, le puse unas para que agarrara más sabor, y pues como le dije, le puse una taza de, de azúcar negrita, y una y media taza, dos tazas de azúcar de la blanca, miren, porque en el otro día vi el dulce, y tuve la intención de comprarlo, pero no lo compré, entonces aquí lo voy a estar dejando como unos, unos 30, unos 20 minutos más, para que se espese un poquito más, y para que rebaje más la agüita, y ya, pero como le digo, así quedan, miren, bien cruciente, miren, miren, bien ricos, para comer los yacinos, así hace un atol de maíz, el chilate que le llamamos, y ya podemos hacer chilate y eso, y unos nuegaditos de yuca, y un dulce de plátano, y ya tenemos el chilate, es que muchísimas gracias mi gente, mis amores, amores, vamos a dejarle un poquito, y lo voy a seguir dejando así tapadito, para que se siga consumiendo, y aquí están los dulcitos, miren, miren, si se los quiere comer sin candela, también los puede comer, miren, así miren, miren, ya están bien ricos, ya están ricos para comer, no quedaron, no quedaron muy dulces, dulces empalagosos, no, no quedan dulces empalagosos, no, y así podemos disfrutar, de un rico dulce, a lo natural, refrescante, y sin ningún ácido, ni ingredientes, para hacer los dulces, lo hacemos nosotros, en casa, y como les digo, esto lo puede poner, en bandejita, de aluminio, y ponerlo en el horno, y se le ponen tostaditos, como el coco, la manzana, que hacen dulcita, así miren, bien rico, 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 ahí está, gracias por ver, este pequeño videito, muchas gracias, y que Dios me lo bendiga, y hasta pronto.